Papá, te quiero mucho, eres el mejor de todos, espero que estés bien. Así es como hijos e hijas de elementos militares reconocieron su labor en el Día del Padre. Como al Teniente de Arma Blindada, Kevin Aarón, sus dos hijas que viven en la Ciudad de México le compartieron una carta para motivarlo y hacerle sentir que está en sus corazones. No, es todo lo contrario. Yo cuando llego a casa y veo a mis hijas, es para mí lo mejor que puede haber, de verdad. Para mí es que me llenan de energía completamente, tanto para seguir preparándome aquí dentro del ejército y en este caso seguir estudiando para superarme profesionalmente. Ser militar representa que durante días, semanas o meses no puedan disfrutar del cobijo de sus familias en días importantes para ellos. El capitán primero de Arma Blindada, Héctor Vázquez, tiene a sus hijos en Oaxaca y cada vez que puede, viaja a visitarlos. Mientras tanto, lleva con él una fotografía con sus tres hijos para sentirlo cerca. Escuchar tal vez un audio de mis hijos diciendo que me aman mucho o que me extrañan o que me cuenten lo que hicieron en el día, eso me motiva y me hace hacer mejor mis obligaciones. La disciplina militar suele confundirse con no tener un lado humano, cuando este es el más importante para ellos. El sargento primero del Arma Blindada, Juan Ortiz, reconoce que los sacrificios son difíciles, pero confortantes cuando pasa tiempo con su hijo. El hecho de estar con ellos, jugar, sí es complicado el hecho de que por decir, no estoy siempre con mi hijo que esté jugando fútbol con él, no estoy diario para estar jugando con él, el poco tiempo que tengo pues lo disfruto con él. La preparación es importante y a diario realizan diversas actividades para estar listos cuando la sociedad civil requiera de su intervención, aunque ello signifique no ver a sus familias. En las imágenes, Albertico Hernández, para CET Noticias, David Portillo.